Cruzan la frontera sin documentos o llegan traídos con engaños y terminan endeudados con organizaciones que los obligan a trabajar, sea en agricultura, jardinería, labores domésticas, hoteles, bares y restaurantes o en la prostitución. Es el tráfico humano y está en la mira de las autoridades. Muchos de estos criminales usan el estatus migratorio de estas personas para obligarlos a hacer ciertas cosas. El mensaje que nosotros queramos brindar es, llama a las autoridades, nosotros vamos a buscar la manera de ayudarlos y asegurar que podamos enjuiciar a estos criminales. Para ello, el Servicio de Inmigración, ICE, aceleró el trámite de presencia continua, una designación que creció 30% este año y otorga estatus temporal a las víctimas mientras cooperan con las autoridades. Dura dos años y es renovable, otorga permiso de trabajo y permite la aplicación para una visa T, además de abrir la puerta a la residencia permanente. Pero no es tan sencillo. Según expertos, la mayor dificultad es lograr que las víctimas denuncien. Se les ha dicho que si denuncian ellas o ellos van a pagar las consecuencias. Sabemos que a veces hay un tiempo para la investigación, pero la víctima no va a hablar al principio porque tiene miedo. Y aún más, una vez que se acercan a las autoridades, podrían toparse con pared, como le ocurrió a una víctima hoy representada por esta abogada. Fue a un precinto de la policía para buscar ayuda para un orden de protección. Y allá ellos le dijeron que no, que no existía eso, que no fue un crimen lo que había pasado a ella. Por eso también se busca informar y sensibilizar a las policías y autoridades locales, de modo que nada impida atender a las víctimas y desarticular a las bandas de traficantes. El Departamento de Justicia abrió 619 investigaciones sobre tráfico humano el año pasado, que se suman a las 947 del Departamento de Seguridad Nacional, que en su lista de más buscados tiene a ocho por este delito, cinco de ellos hispanos. Y para detenerlos hay que romper el silencio, asegura Emelen, una sobreviviente. La policía es dura, las entrevistas son duras, las preguntas son duras, pero el quedarte callado es mucho más duro. Se hizo justicia en mi caso y tengo un alivio migratorio del cual me pude beneficiar y estoy bien. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. El Departamento de Justicia